Una de las paradojas argentinas, la fortuna de tener los recursos naturales para ser una especie de Arabia Saudita y escasez de combustibles. Y el Estado consume impuestos como el principal componente de los costos. De eso hablamos esta noche en Economics. Es decir que la principal carga que tienen las tarifas eléctricas, los precios de toda la economía, pero hablando del tema de combustible, es el Estado. Es el Estado argentino el gran encarecedor. Economics, con Roxana Acoto.